Y que empiece el ruido, a lo franco y al tocar, ánimo Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi, es traicionera y me ha quemado hasta morir Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi, es traicionera, es traicionera y Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también, un carro, una casa y me pregunto por qué Ella se fue con otro hombre, ahora en la barra solito me quedé Borracho, tirado y con ganas de beber, le dije al cantinero otra vez Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Y para todos los que han sido traicionados, vamos a bailar y vamos a disfrutar Porque la vida solo es una, MH, dissonante estudio y suelta la compa Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí, es traicionera, es traicionera Y pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Pasa, pasa, pásame la botella, quiero brindar por ella Pasa, 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 pásame la botella, pásame la botella Pasa, pasa, pásame la botella, pásame la botella, pásame la botella